Soy el Psycho, con el Forfer X en Escalón Producciones Esta es mi trayectoria, no es extraordinaria ni tampoco ordinaria Mi cerebro es la batería prima para una rola bien creada Dicen que solo soy vago y ratero, pero lo único que me dedico es ser rapero El tiempo va pasando, me voy acabando y voy olvidando Problemas por una mujer, sentimientos rotos que suelen crecer Aunque me quieran ver caer, yo no voy a perder Conocí gente culera que solo quería bar o todo lo querían invitado Pero nunca estuvieron cuando eran necesitados Pero sigo yo, acabando mis neuronas en el micrófono Expresándome con inspiración Es poco el recorrido, pero bien vivido Entre letras y lo que eres yo he crecido Bien forjado como toque y por Dios es bendecido Por mis padres he educado y en la calle mucho yo he aprendido Y no dejo de aprender Mi vida es difícil que nadie me puede entender Voy pa' la calle, hoy sé bien que estás durmiendo No quiero que te despiertes y me digas no te vayas El reloj sigue corriendo ya que estoy perdiendo el tiempo Entre más tiempo pierdo más clientes se siguen yendo El espejo me dice, ay por qué estás poniendo viejo Lo noto en tu mirada, lo noto en tu reflejo más adentro Lo noto en tu madura, lo noto en tu madurez Y en la pérdida del cabello, el estrés con el que me tiene uniformada Por estar en una esquina con sustancias controladas Esta es la vida que escogí mucho antes de conocerte Y en la vida que tendré hasta que me llame la muerte Y cuando llame, espero que tú puedas entender Que esto no lo hacía por nadie, lo hice por ti mujer Esto no lo hice por placer, no creas que a mí me gustaba Esto lo hice que plagiar a la nena, no le falté nada Es lo único que sé hacer Es lo que siempre he sido, un mandolero Antes de convertirme en tu marido Yo te quiero, te amo, te doy No te fallaré, que no me falles tú a mí Eso es todo lo que pido, dice